Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día lunes 27 de marzo del 2023 y como ya es costumbre comenzamos con la mejor motivación, el día de ayer teníamos el stake 10, la apuesta más segura de todo el mes de marzo, hace bastante tiempo la teníamos preparada y evidentemente se acertó este pronóstico, por aquí les dejo algunos testimonios de todas las personas que adquirieron este stake 10, felicitaciones a todas las personas que diariamente siguen confiando en nosotros, siguen aumentando su capital y los invito a que pasen al siguiente nivel uniéndose al equipo de ganadores del VIP, para hacerlo me deben escribir al correo de apuestasfullgame.com o al usuario de telegram.com, por whatsapp también se les pueden enviar los pronósticos VIP, el número de whatsapp se les pasa al correo apuestasfullgame.com, por aquí les dejo el stake 10 ganado el día domingo, como siempre lo decimos no dejamos nada de la improvisación a partir de un buen análisis, seguimos obteniendo buenos resultados. Y comenzamos con los pronósticos para este día lunes, con la clasificación a la Euro, con el partido entre Países Bajos y Gibraltar, donde vamos con la opción más de 4.5 goles, se espera que sea un partido bastante fácil para Países Bajos, las últimas dos veces que se enfrentó a Gibraltar, ganó por marcadores de 6 a 0 y 7 a 0, un equipo mucho más fuerte, por aquí los últimos partidos jugados por Gibraltar, viene bastante mal perdiendo la gran mayoría de sus partidos por goleada, así que vamos con la opción más de 4.5 goles. Después tenemos el partido de Moldavia frente a República Checa con la opción más de 1.5 goles, o más 2.5 goles para una cuota más alta, estas eliminatorias de la Euro se han caracterizado por ser partidos con un buen promedio de gol, la mayoría con mínimo 2 goles, y por parte de República Checa tenemos que en cada uno de sus últimos 5 partidos siempre se anotaron más de 2 goles, como aquí lo vemos, viene del 3 a 1 frente a Polonia, entre otros marcadores bastante amplios, así que vamos con la opción más 1.5 goles, o más 2.5 goles para una cuota más alta. Después por la clasificación a la Copa Africana de Naciones, tenemos el partido de Níger frente al equipo de Argelia con la opción Gana-Argelia, equipo que viene con racha perfecta en este grupo, 3 partidos jugados, 3 victorias, solamente un gol recibido en contra, y cuenta con un excelente historial frente al equipo de Níger, 5 victorias seguidas, la gran mayoría por goleada por marcadores de 5-0, 4-0, 6-1, así que vamos con la opción Gana-Argelia. Después en la tercera división de Francia tenemos el partido de Le Martigues frente a Le Mans con la opción Gana o Empata-Le Martigues, es decir, Gana o Empata el equipo local, que es segundo en la tabla, tiene un partido menos que el resto de equipos, es decir, si llega a ganar, terminará como líder, y además sabemos que es uno de los mejores locales en este campeonato. De 12 partidos que ha jugado como local, solamente ha perdido uno, así que vamos con la opción Gana o Empata-Martigues. Luego por la primera división colombiana tenemos el partido de Jaguares frente a Pasto con la opción menos de 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta, una liga de pocos goles. Por aquí los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos, las últimas cuatro veces que se enfrentaron, nunca se anotaron más de dos goles. Y por aquí tenemos todos los partidos jugados por Jaguares, en lo que va este año 2023, solamente en un partido se llegaron a anotar más de tres goles, así que vamos con la opción menos 3.5 goles o para los que quieran arriesgar más, menos 2.5 goles. Y ahora vamos con el resumen del pronóstico que les di para este día domingo. En la tercera división alemana teníamos el partido de 1.860 Múnich frente a Borussia Dortmund 2 con la opción más de 2.5 goles, anotan 5 goles, dos equipos muy anotadores. Se cumple tal cual el análisis y acertamos. Después en la Ligue 1 inglesa teníamos el partido de Forest Green frente a Sheffield Wednesday con la opción Gana Sheffield, sorprendentemente gana 1-0 el equipo local. El equipo de Sheffield dominó totalmente el partido, más tiros, mayor posesión del balón, 66% frente a 34%. Segundo en la tabla, está en juego el ascenso para este equipo de Sheffield Wednesday y el equipo de Forest Green venía de 17 partidos seguidos sin victorias. La última vez que este equipo había ganado, había sido el 10 de diciembre, bastante tiempo sin ganar, pero como lo decimos todos los días, siempre es 80% de análisis, 20% de suerte, en algún momento se tenía que romper esta racha, marcamos el fallo en esta ocasión. Por otro lado, en la segunda división española, en el partido entre Eibar y Andorra, se cumple el análisis y también tenemos el 20% de suerte, ya que fuimos con la opción Gana o Empata Eibar, teniendo en cuenta que es uno de los mejores locales de este torneo, como aquí lo vemos, solamente una derrota jugando como local. En esta ocasión terminan empatados y acertamos en la opción Gana o Empata Eibar. Después teníamos el partido entre Kazajistán y Dinamarca, pierde 3-2 el equipo de Dinamarca, teníamos la opción Gana Dinamarca, uno de los partidos más locos de esta fecha, ganaba 2-0 Dinamarca. Y en los últimos 10 minutos remontó el equipo de Kazajistán, la verdad, totalmente inesperado este marcador. Por otro lado, en el partido entre Eslovenia y San Marino, acertamos en opción, no anotan ambos equipos, termina 2-0. Es muy raro que San Marino llegue a anotar si sea solamente un gol. Efectivamente, termina 2-0 y acertamos. Y en el partido entre Irlanda del Norte y Finlandia, acertamos con total facilidad en la opción, menos de 10.5 tiros de esquina, solamente hubo 7. Decidimos ir por esta opción sabiendo que en cada uno de los últimos 9 partidos de Irlanda del Norte, nunca se había superado la línea de 10 tiros de esquina en esta ocasión. Se cumple el análisis, también tenemos el 20% de suerte, ya que solamente hubo 7 tiros de esquina y acertamos en este pronóstico. Y esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.